Radio Mexicana, Nuestras Noticias presenta Para lograr una toma de decisiones adecuada Contáctenos Correo electrónico Correo arroba solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal solonegocios.mx Twitter Arroba solonegocios Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios ¿Qué tal? Muy buenas tardes Les damos la bienvenida a una emisión más de Solo Negocios Mi nombre es Emanuel García Y como todos los martes en punto de las 4 de la tarde Les damos la bienvenida Un servidor Y Luis Enrique Gutiérrez Casas Que también le damos un afectuoso y caluroso saludo Buenas tardes Gracias por estar con nosotros Es lo único caluroso que vas a recibir en estos días De lluvia y viento Así es Nos tocó una temporada otoñal Los últimos días del mes de julio ¿Junio? Sí, de junio Tú ya quieres acabar con el mes Pero todavía no Oye Luis Pues tenemos hoy un tema interesante Y que yo pensé que te ibas a poner Como lo decíamos fuera del aire A ir un poquito Exaltado Porque ya ves que tú no eres muy propatronal Como tú lo dices en tus términos Pero ya está aquí nuestro invitado Es Torza la Yandía Que es este Bueno, yo no lo veo Pero me dice Alejandro que ya está Ah, no, ya lo vi Sí está aquí con nosotros Es que me estaba tapando la cámara La parte del WhatsApp ¿Cómo estás? Buenas tardes Gusto en saludarlos Manuel, Luis Enrique, Alejandro Gusto en saludarlos Gracias por invitarme a su espacio A su programa Y gusto estar con ustedes Muchas gracias Para presentarlos Él es el presidente de Canasintra Y también por la temporada También es ahorita presidente Digamos del Consejo Coordinador de Empresas Entonces el tema que queremos tratar hoy Que decía que a Luis Enrique A lo mejor no le gustaba mucho Porque él no es muy propatronal En todo este tipo de cosas Es presente la parte importante O digamos la clave Que es el sector empresarial En toda esta parte del desarrollo ¿No? Aunque Luis dice que sí Que ya Que él coincide Que es una parte importante Bueno Para comentarle a Tor Muchas gracias por estar con nosotros Claro que Es un gusto Y además siempre es muy importante Que los representantes En este caso De los organismos empresariales Pues den su opinión Y que platiquemos Que platiquemos con ustedes Claro que Manuel Pues me pone así como Como si estuviera así En los extremos De los extremos Sin embargo Si entendemos El gran papel Que tiene En este caso No solo Por una parte Del emprendedurismo Que es una cosa distinta Del empresario Ya serían Ya combinándose Pues que bueno Que así fuese Y sobre todo Porque Porque si debemos Yo siempre he dicho Que bueno No solo la economía Si una ciudad Finalmente la construye El sector privado Es fundamental En este sentido Y pues vamos a hablar Un poco de eso Vamos a conocer Tu opinión Lo que tú piensas Tu percepción En torno Precisamente A problemas de Juárez Y como el empresariado Los enfrenta Sí Claro que sí Luis Enrique Pues muchas gracias Y ahí Manuel te puso muy radical ¿No? O eres blanco O eres negro ¿Qué eres? Deja que lo conozcas Pero sí Si bien lo comentas tú Pues el empresariado Los patrones O los que generan El empleo De alguna manera O los trabajadores Los que trabajan Pues juegan un papel Muy importante En la economía Del país Nosotros No vemos Una manera De generar cosas Si no es Por el sector privado Y cuando hablas Del sector privado Pues hablas De muchas cosas ¿No? Hablas De muchas diferencias Hablas De miles Tanto de grupos Empresariales Hablas De sectores Económicos Hablas De muchas Este Iniciativas Desde el punto de vista De las cuestiones Empresariales Pero sí Sí, sí Ahorita Ahorita Es un punto Muy importante Porque el sentir En lo general Del empresariado En estos momentos Pues se ve En México Hablando de México Se ve como Una cuestión Así te lo digo Porque lo he sentido Con mucha gente Que he platicado Lo siento Como que se sienten Ahora sí Como las víctimas ¿No? Se sienten Como que los que Están desamparados Como que nadie Los está ayudando Como que El gobierno Ese juego Ese Participación Mutua Entre el gobierno Y el Y la iniciativa Privada Pues no No se está dando No hay ese engranaje Y eso es lo que He sentido De los empresarios Cuando he hablado Con ellos Claro Y bueno Seguramente Hay pues Una serie De Situaciones Que han llevado A A esas Vamos a decir Entre inquietudes A veces Entre desconfianzas A veces Entre Incertidumbres En torno A los ambientes Como se dice Ambientes de negocios No obstante También Tienes razón Al decir Bueno Es muy heterogéneo El El Medio Empresarial También Incluso Los intereses Precisamente También De grupos Empresariales Son también Muy distintos Sí Y bueno Yo quisiera No sé Emmanuel Si iniciamos Con una primera Pregunta Para Para Sí Sí Vamos Bueno Precisamente Para entrar En En Tema Bueno Sé que tú Representas De alguna Forma Al Sector Industrial Y También Entiendo Que en Canacintra No está Todo el Sector Maquilador Como tal Siempre Hay situaciones Que se Dan Pero En los Últimos Diez Años Particularmente Hemos Estado Viendo De hecho También es Algo Que se Ha medido Que la Ciudad Ha estado Perdiendo Competitividad 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 En términos No solo De capacidad De atracción De De Nuevas Inversiones Aunque Vemos Que en Este Último Seis Meses De hecho Parece Que se Está Reactivando De manera Muy positiva La economía De la ciudad Pero Ha perdido Sobre todo Competitividad Con otras Regiones Del país Sí Que es Que es Algo Importante Verlo Porque En este Caso Potenciales Inversiones Que llegarían A la ciudad Parece Que a veces Se van A un lado Se van A otro Dentro Del propio País ¿Cómo Ven eso? ¿Cómo Ven ustedes Esa Perspectiva Y esa Situación Que está Pasando En la ciudad En la ciudad Sí Mira Luis Este Sí Como bien Lo dice Soy industrial Yo me he dedicado Todo este tiempo Aprendí En este sector Industrial He aprendido En los fierros En este medio Me he dedicado A transformar Un pedazo De fierro En diferentes Usos Y eso Me ha dado Una idea De las cosas Muy particular De un industrial Y hablando De la competitividad Y hablando De lo atractivo Que es Ciudad Juárez Sí Ahorita Ya el hecho De que tú Estés en una frontera De que estés A unos cuantos metros Del primer país Económicamente Más fuerte Del mundo Ya no significa Tener una competitividad O sea Una ciudad Atractiva Lo estás bien Tú bien lo dijiste Hace Los últimos años No ha habido Inversión Como tal O como Se pudiera dar Y si nos han ido Muchas inversiones Al interior del país Llámese Aguascalientes Llámese San Luis Llámese Querétaro Llámese El Bajío Etcétera Entonces Ya Ciudad Juárez Desde el punto de vista De atracción De inversiones Desde el punto de vista De vender a Ciudad Juárez Como una región Industrial Yo creo que estamos Muy 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 afuera De eso ¿Qué es lo que Yo he insistido? Hemos insistido En varios temas Ahorita si queremos Poner a Ciudad Juárez En otra vez En un panorama De esa naturaleza Que realmente Sea atractivo Tenemos que agilizar Las aduanas Tenemos que tener Una Un intercambio De mercancías Más rápido Más rápido Más ágil Tenemos que tener Una aduana Más moderna Con un sistema De transporte Más moderno Entre ambos países Y que realmente Los aeropuertos Puedas estar Mandando mercancías Y tener un Este ¿Cómo le llaman? Un freight Tree zone Este Muy Muy Este Muy capaz Muy grande Con mucha cobertura ¿No? Entonces Si no trabajamos En ese tipo De cosas Yo creo Que Ciudad Juárez Sería una ciudad Más Como la que Como la Como otra Cualquier ciudad Y te lo digo Por lo que Estamos viviendo Porque En el interior Pues se han ido Las inversiones Para el interior Porque yo digo No Pues yo rápido Saco mi mercancía O saco mi producto De San Luis Potosí Rápido Lo pongo En En el área De Nuevo Laredo Lo pongo O al puerto O a donde sea Y realmente Pues es un costo Que yo tengo Y Ciudad Juárez Pues no O sea Estás en medio De De En medio De un país Pues sí Pero bueno Más Más me tardo En los trámites Más me tardo En las cuestiones De logística Que en lo que yo Pongo una mercancía A la orilla Del puerto Entonces Si no vendemos A Ciudad Juárez En ese sentido Yo pienso Que sí Vamos a estar Todavía Este Restando Competitividad Y si le agregas Que tenemos Ahorita Con una ciudad Encharcada Que no hay movilidad Este Que no hay una planeación Como tal Desde el punto De vista De que bueno Si pongo Una Una industria Una maquila Allá para el suroriente O para donde sea Oye Que 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 facilidad Tengo De mover a mi gente De mover mis mercancías Está inundada La calle Está cerrada O sea Miles de cosas Que pueden pasar Que nos ponen En el mismo esquema Como en otras ciudades Del país O sea Realmente Eso Ya no da Ya no da Tenemos que empezar A vender A Ciudad Juárez Desde De lo que yo He estado aquí Metido Siento que así Debe de ser Que debemos De vender A Juárez Como una ciudad Atractiva En el punto De vista Como un puerto Logístico Como un punto Realmente Donde se convergen Muchas cosas Y Que puede haber Una Una Un rápido Movimiento De mercancías Entre dos países Pero que se hacía Un atractivo Muy muy en específico Si no lo hacemos así Yo pienso Que si vamos A estar perdiendo Y perdiendo Inversiones Y también Poner a la ciudad Como una ciudad En la que Si le quitas La maquiladora Y le mides A la ciudad Como tal Lo que queda Te vas a dar cuenta Que Que son puras Son puros negocios En su mayoría Que no tienen Nada de malo Es cuestión De cómo lo mueves De que son comercios Son restaurantes Son bares Etcétera Etcétera Entonces Las pymes Industriales Que han estado ahí Han estado Muy cortas De visión Han estado Siempre Expensas De venderle La maquiladora No se han puesto De acuerdo No hay una madurez Empresarial Entonces Si Hay que empezar A mover también Eso Y empezar A mover Otro tipo De economía Para que realmente Sea una ciudad Atractiva Para los inversionistas Para la industria Para lo que se quiera hacer ¿No? Claro Oye Tú Yo te iba a preguntar Una cosa Ahorita que mencionabas eso ¿Sientes que no hay armonía Ahorita entre el sector público Y el privado? O sea Es decir Para crear el desarrollo Definitivamente los dos Tienen que estar en la misma sintonía No pueden dar cada quien jalando Para su lado ¿Sientes que sí están jalando? ¿O no? No, no Cada quien Bien lo dijiste tú Y lo vuelvo Lo vuelvo a decir De otra manera Cada quien está jalando Para su lado El gobernante O el político En turno Ve algo Que siente Que así es Pero no toma en cuenta El empresariado El empresariado También hace sus cosas Y busca la manera De sobrevivir O de hacer su Su movimiento Por otro lado Y no hay ese entendimiento No hay ese engranaje No hay una No hay un sentido De sentarse A negociar A ver una visión Por la ciudad A ver una visión Económica Social De comunidad Etcétera Cada quien El gobernante Ahorita Por lo que No lo digo No lo digo de ahorita Lo digo bien como lo dijo Luis Enrique De un tiempo para acá El gobernante Como te ve De arriba para abajo Como si tú Le debieras a él Como si tú Como si Si tú lo tendrías Que ahora sí decirle así Pero a todo mundo Y no Espérate compadre O sea Pues somos Estás aquí Estás ahí en ese puesto Por nosotros Por la comunidad Por la sociedad Por la gente que votó por ti Y mira Queremos trabajar contigo No ha habido ese entendimiento O esa Esa Sentarse realmente en la silla Negociar Cabildear Interlocución Etcétera Etcétera Para entrar a un nivel Realmente de entendimiento Y desarrollar algo Claro Oye Nos están mandando así Rápidamente a corte Vamos a corte Y regresamos rápido Claro 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 Listo Oye Salimos a corte Tor Pero seguimos En Facebook Live Así que Lo siguen grabando Te aviso Te aviso de una vez Para que luego Luego no digas Porque luego Luis se agarra No tienes idea Estoy viendo que tienes Una máquina de escribir ¿Ya viste Luis? Que tienes una máquina De escribir atrás Este Tor Sí Acá Es que él colecciona Máquinas de escribir Este Luis Ahora Era de mi abuelo Luis Enrique Esa Es una Underwood Ah muy bien Porque mi papá Y digo Perdón Mi abuelo Pues siempre fue Este Administrador O este Estaba ahí En Llevaba la contabilidad De En una empresa En El Paso Y pues tú sabes En aquellos años En 1970 No sé Pues ahí estaban Haciendo Los cheques Ahí con la máquina O estaban escribiendo Ya todos tiros Con las máquinas ¿No? ¿Máquinas de escribir? Sí Yo también tengo una Este Máquina de mi abuelo Fíjate ¿Sí? ¿Anderwood también? No, no ¿No? Aquí la tengo Es una Remington Remington Sí Sí Está bien pesado Es puro fierro vaciado Sí, sí Esta está pequeña No es No es estas grandes Como Como la que tú tienes Ahí la que vemos Pero Es un poco más pequeña Ya de las que De las que tienen Oye Y estaba viendo Ayer te viene No sé cuándo salió el programa Pero te vi con este Elizondo Thor Sí ¿Qué pasa ahí? A ver No, no Pues eso O sea Él Pues ellos Tú sabes Pues traen su Su programa de trabajo Sus obras Y yo Pues le cuestionaba Oye Pues Hay preocupación Porque no Las dos vas a terminar No, es que Yo siento que no Hay preocupación Es que no La van a terminar No Y él decía Sí, las dos vas a terminar Se ve que tú eres El único preocupado Porque yo creo que A nadie ya le importa Que terminen o no Van a dejar un batidero Es que van a dejar Un desastre Manuel Yo sé Yo sé que lo van a dejar O sea No es algo que sospeche Ahí también hasta Luis Que no quería opinar Que no debía decir Pero por Pero por qué ¿Por qué se meten A esa dinámica? Es la primera vez Yo te lo digo Se lo digo a los dos Primera vez que veo Que un gobierno Se va más allá A su periodo Pero vamos a decir Yo sé que es importante Que haya una planación Más allá de su periodo Pero no que comprometan El presupuesto Más allá de su periodo No Manuel Pero la verdad es que No creo que tengan comprometido El presupuesto Más allá del periodo Más bien incluso Este En efecto entiendo Que hay ciertos faltantes Para terminar Las inversiones Pero Pero Por eso se esperaron Tanto tiempo ¿No? Porque empezaron Como a No sé A ahorrarlo A acumularlo Para poder iniciar Yo tengo mis dudas Luis Porque les van a salir Muchos problemas estructurales No bueno Eso definitivamente Eso yo sí creo Que va a ocurrir Va a pagar Y quién va a pagar Pues el gobierno En turno Y ese dinero No se lo van a dejar guardado Lo apuesto Pero bueno Es que dice Dice el ingeniero Elizondo Sí Bueno ahí está el dinero Y está etiquetado Para estas obras Sí Este Pero está como Yo yo soy Comparto tu idea un poco Manuel De que está comprometido Porque comprometieron Comprometieron los ingresos De los fideicomisos De puentes A eso Específicamente a eso Entiendo que eso sí Los ingresos De los fideicomisos Están comprometidos Pero hasta varios años Más ¿No? Ah Eso Ya estamos aquí De regreso al aire Y estamos platicando Precisamente De una de las situaciones Que La platicamos ahorita Que es precisamente La relación que guarda ahorita Pues la situación de la ciudad No es secreto para nadie El caos que tenemos Las lagunas Las construcciones Y que El gobierno de Corral Se va pues ¿Cuántos meses le quedan? O días Luis ¿Cómo los contamos? ¿Por días? Tú dime ¿No? El caso es que se va Y nos deja aquí comprometidos Pues primero con las obras Con el tiradero Y segundo Pues parece ser Con un presupuesto Que Mira Yo me acuerdo una cosa Le voy a decir una cosa A los dos Luis Y a Titor Cuando salió Duarte Comprometió Dinero De las casetas De las autopistas Y la gente le decía Eso es un préstamo Y él decía No Simplemente estoy comprometiendo El dinero O el ingreso futuro Y le decían Que es un préstamo En ese sentido Luis Podríamos hablar Que es un préstamo Lo que se está agarrando Este Pues digamos El gobierno actual De los ingresos Posteriores Para que lo vean De esa manera O no ¿Cómo ves tú Tor? Sí O sea O sea Es que cada quien Le da la figura Como lo quieren Como dices tú Como lo quieres manejar Como un préstamo O como un comprometido De los recursos Pero otra vez O sea ¿Cómo dejas al siguiente gobernante? ¿En qué posición lo dejas? Emanuel Claro Porque no lo dejas operar O sea ¿Cómo opera? ¿Me entiendes? O sea Digo Debe de haber Una ley De terminación De obra No En realidad Te digo Que es la primera vez Que me toca Este Pues ver Que un gobierno No termina La obra abiertamente Y aunque diga Que el dinero Está Pues yo sé Que el dinero No está completo O sea Es como si yo Te construí una casa Y el siguiente dueño Le digo Ahí le dejo el tiradero Y este Ya está pagado Pero va a haber Obviamente cosas Que se van a tener que cambiar Ya ves lo que está pasando En el centro Y entonces Yo no sé Qué otros vicios Yo no quiero hablar De vicios ocultos Como tal Pero qué otras cosas Vamos a encontrarnos Sin contar que a lo mejor Hay dinero del fideicomiso Que ya mensualmente Pues ya está comprometido Por varios años Que eso A mí me preocupa A mí Y no estoy Dentro de los empresarios Y no estoy Dentro de la parte De gobierno Estoy dentro de la parte De los ciudadanos Que nada más Estamos viendo Como el gobierno Pues básicamente Si a ustedes No les preguntó A nosotros tampoco Menos Nosotros menos Pero así estamos Dice Luis Quierta ¿Se reconecta algo? ¿Le pasó en la compu? Fíjate Como que Les conectaron Es lo que hablábamos Ahorita Manuel Exactamente O sea El gobernante en turno Los gobernantes O los políticos De hoy en día Ven a la ciudadanía De arriba para abajo A los empresarios De arriba para abajo Y no sienten Que tienen Que tienen Que rendir cuentas No sienten Que tienen Que socializar Los temas No sienten Absolutamente Nada No tienen Esa vocación De servicio Ni de entendimiento Ni un poquito De este ¿Cómo se llama? De humildad Para decir Oye Vamos a hacer esto 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 Y esto Porque no quieren batallar Porque el hecho De que trabajen En conjunto Con grupos De gente El hecho Que tengan Que hacer mesas De trabajo Y que tengan Que meterse Esa dinámica De entendimiento Y de llegar A concordancias No lo quieren hacer Quieren ellos Como ahora sí Como el rey Viva el rey Muere el rey Y lo que yo diga Esto es Esa parte Esa parte Es lo que ha faltado También Que por eso Hacen todas Estas tonterías Claro Sí Digo A mí me preocupa Porque pues Yo la verdad Te lo digo abiertamente No estaba en contra De la troncal A mí se me hace Que le doy un buen proyecto Lo criticable Era todo De un jalón O sea Definitivamente Todo de un jalón Eso no es Una planeación Entiendo que debiera Haber tenido problemas A lo mejor En la cuestión de dinero Que en lo que juntaban Y lo que tú quieras Pero que al final Yo creo que Se les hizo bolas El engrudo Y pues ya ves Lo que está pasando Entonces yo creo Que ahora sí se quedó Como un verdadero caos En esto que el gobierno Nos quiere decir Como maratón de obras Que de las cuales Pues no todas Están funcionando Pero en este sentido Y te lo quería comentar ¿No han hecho propuestas Ustedes Como el sector Digamos Privado Como organismos De Pues de decirle Bueno no al gobierno No de pedir explicaciones Porque sabemos que no le va a dar Explicaciones a nadie O sea Me queda claro Y nos debe quedar claro Pero decir bueno Pues en qué te ayudo O cómo podemos ayudarnos O cómo podemos echar a andar Porque al final La ciudad es de todos La ciudad no es del gobierno O sea Y todos la padecemos Entonces yo creo que Todos debemos de poner Un grito de arena Para salir de este bachesote Que tenemos hoy en día Bien lo dices Es que de eso se trata Emanuel De sentarnos en la mesa Ver cómo te apoyamos Venos como aliados Ver en qué nos sumamos Tú dime Cómo le damos Pero invítanos Incluyenos Haznos participativos Y en cada vez Que nosotros hablamos De algo parecido Es que tenemos Que participar también Emanuel Y tenemos que decirle Tú como ciudadanos De pie Saber quién es Nuestro diputado Y decirle Oye esto 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 Y esto Y esto Como ciudadanía Somos muy apáticos Emanuel En participar Pero nosotros Le hemos dicho Varias veces Y ahorita Es el tiempo justo Yo creo Porque Viene una gobernadora Con muchas broncas Es por eso que En una declaración Lo dije Se sacaron la rifa Del tigre Porque vas a agarrar Un estado Con temas de seguridad Muy pesados Con temas De finanzas públicas Quebradas Con un esquema De bienes De un problema social Muy fuerte Porque vienes De una pandemia Vienes de una Cuestión económica Que realmente No ha habido crecimiento Bien lo dijiste Y bien lo dijo Luis Enrique Que no ha habido Realmente Inversión Por lo que tú quieras O mandes Entonces Realmente es un panorama Muy Muy difícil ¿Cómo te subes? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es tu pan de trabajo? Ahorita es el momento De decir Esto 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 De una manera tal Que se pueda negociar algo Pero para el bien de todos No para No para Como lo Como lo dices Como lo Como lo explicabas tú ahorita Sí Este Tor Bueno disculpenme Que es Tor El equipo Mira en efecto Voy a hacer algunos comentarios Muy rápidos Para 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 que tú Nos comentes La verdad es que La ciudad Es No solo tiene Una fuente De competitividad De hecho Si uno revisa Incluso estudios Muy Muy amplios Por ejemplo De la OCDE Hay un documento Muy completo Que da 120 fuentes De competitividad Para una ciudad Y muchos de ellos Si están en su rentabilidad Mucho En estos elementos Que muy directamente Obvio Obvio está relacionado El empresariado Y lo ven Inmediatamente Pero hay otros Que tienen que ver Con estas grandes Infraestructuras Que no solo son Infraestructuras Para la economía Sino también son Infraestructuras Para Para la ciudadanía Y Y otras que tienen que ver Con el bienestar ¿Por qué? Porque no es lo mismo Que te quieras traer A un grupo De diseñadores Por ejemplo De este Que estén dentro De este marco De última tecnología Y Pues claro Que se van a ir A otra parte ¿Por qué? Porque no ven Una ciudad No solo O sea Una ciudad Que les dé Bienestar ¿Sí? Que van a pensar En qué escuelas Pongo a mis hijos Con qué seguridad Cómo disfruto De la ciudad ¿Sí? Son elementos Claros Y parece Que la ciudad No está En ese sentido Ha estado fallando Y otra de ellas Y esto es la clave Eso es lo que quisiera Que nos comentaras La verdad es que Ha habido un vínculo Y a veces El El mismo gobernante De esta ciudad Ha sido O ha salido De las filas Empresariales ¿Sí? Y aquí Y aquí Me parece Que hay un tema De problema De intereses Encontrados Incluso dentro De los mismos grupos Empresariales Pero también De falta De capacidad De coordinación De gestión Entre Entre el grupo Entre los grupos Empresariales Porque no hay otra cosa Y eso se entiende Desde la perspectiva Del desarrollo Rocal No hay algo mejor Que la cooperación Entre distintos Y parece ser Que en ese sentido Hay mucha dificultad Para ponerse de acuerdo Pero tú mismo Lo estás comentando De alguna forma Y parece ser Entonces Que no se está O consciente Y yo creo Que sí se está consciente Lo que pasa Es que a veces Los intereses Están más allá De esto Si no No se está preparado Para decir Vamos a ser una ciudad Que esté compitiendo Con otras O una región Que esté ¿Tú cómo ves Este grado Entre de conciencia De madurez De capacidad De los grupos Empresariales Para enfrentar Estos grandes retos Sí de competitividad Lo tenemos que hacer así Pero también De transformación De la ciudad Sí Luis Enrique Es que hiciste En un punto Y bien clave O sea ¿Cuál es la influencia Del empresariado O de ciertos grupos Empresariales Y cuando hablo De grupos empresariales Te puedo decir A los ricos del pueblo De las cámaras Empresariales De las asociaciones Civiles Agromeradas En algo empresarial ¿Qué tanto influyen Con el gobernante En turno? ¿Qué tanta influencia? ¿Cómo se mueven Estos grupos De los Este Como quieras decirle Un nombre Los X Este grupo Que lo conforman Tres, cuatro personas De mucho Poder económico Si tú quieres O como lo quieras manejar ¿Cómo se mueven Durante el tiempo Junto con esta gente Que está ahorita gobernando? Y eso es lo que me llama La atención Y cada vez que hablas De ese tipo de cosas Lo que Lo que yo siempre He criticado Lo que yo siempre He puesto sobre la mesa Es que siempre Ven sus intereses Sus intereses particulares Sus intereses En el momento En el tiempo Y eso Siento que no se vale Siento que no se vale Y por eso Tampoco pueden Influir Tanto En las cosas Que se tienen que hacer bien Y lo digo Así te lo digo Asensio O sea Todo el mundo Hemos visto Que no caminan Como deben de caminar Las cosas Por esos Por esos mismos Compromisos Que pudiera tener Un político Con ciertos grupos De poder O con ciertos políticos O con ciertos empresarios Y es lo mismo Que Lo mismo Que Lo mismo Que dices tú ¿Cómo le damos? ¿Por dónde nos movemos? Para O sea No hay una visión Como ciudad En ningún sentido De ver una ciudad En 30 años Ahorita Le decía Manuel O sea Es que yo estoy viendo Un BRT Que sí es una muy buena idea Que sí es necesaria Que sí lo estaba Avalando Este Pues sí Pero ¿Por qué no Lo socializas? ¿Quién está detrás de eso? ¿Por qué no lo sumamos todos? O sea Se va a quedar ahí tirado Es lo mismo Y los empresarios Y la comunidad ¿Qué está viendo? Eso es No sé si sea parte De lo que me estás Este tú No, no, claro Claro Es como Como ven esa ¿Cómo ves tú A los grupos empresariales Precisamente Ante Ante esos retos ¿No? ¿Qué grado de maduras tienen? No, no hay madurez Yo siento que se inclinan Al momento Se inclinan A los intereses Del momento Con el Con la persona Que esté ahí En ese momento Así te lo puedo decir Muy abiertamente Oye, un break Es que nos están mandando Aquí a corte Rápidamente Nuestros patrocinadores El programa más escuchado De la ciudad Con mayor rating Si regresamos En un minuto No nos tardamos nada No pienses que estamos Cortando Tora Así de que Que a la No nos mandan Pero Este ¿Qué te pasó Luis? ¿Te censuraron? ¿O qué pasó? No, es que este equipo No sé O sea, de repente Como que se bloquea Y ya Y reinicia solo ¿Sí? Sí, yo ya Ya tengo que cambiar Este equipo Pero Pues bueno A ver Pero ahora Hasta que ProDev diga ¿Verdad? Pues sí Imagínate Cuando estoy dando clases Que de repente Ha ocurrido No, pues todos contentos Todos contentos Imagínate Oye, ¿Cómo van las cosas En Canasín Trator? Ahí Más socios ¿Más qué? Perdón Más socios Pues sí Ha sido una intención De un servidor En este año y medio Que tengo Buscar Pues tú sabes Las cámaras Se sostienen Por las membresías De los agremiados Es una parte Fundamental Y también hay que buscar Otras ideas creativas De generación De ingresos Para que puedas Sostener una cámara ¿No? Y puedas hacer proyectos Y sobre todo Para el Para el gasto corriente ¿No? Gasto corriente Me refiero a pagar Saldos Sueldos Sueldos De los muchachos De la directora Del director Todo el asistente Luz Agua Teléfono Tenías una responsabilidad Ahora tienes dos Ahora tengo dos Y bueno Pero tú sabes Ahora El empresario De ahora Trae otra cuestión Muy diferente Al empresario De los ochentas ¿Entiendes? Es diferente A ver Ese está bueno No Son muchas cosas Mira Pero hablando Del poder De las cámaras En aquellos años Las cámaras Tenían mucho poder Porque por ley Tú como empresario Persona física Moral Como le quisieras llamar Tenías que estar Agremiado una cámara Entonces A la que mejor Te conviniera Si eras de comercio Pues ibas a Canaco Si eras industria Pues ibas a la Ya estamos de regreso Tor A ver Nos estabas platicando Para no interrumpirte Estábamos preguntando La Tor Acerca de De cómo van las cámaras ¿No? Estaba contando ahorita La situación de las cámaras Que viven Especialmente Canasínte Si te digo Las cámaras Te digo No son las de los ochentas Por muchas cosas También por las cuestiones Políticas y sociales Si Pero también el empresario Ya no es el mismo De los ochentas El empresario Y ahora Tiene otros retos Que los que tenía antes Ahorita Te Estás en frente De 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 chavos Que traen Otro chip En la mente Estás en frente De una cuestión Virtual Estás en frente De que la economía Se mueve De diferente manera De que Que la autoridad fiscal Te tiene bien Vigilada Y que Oye Piénsala compadre Porque si vas a aventarte Como empresario Tienes estas obligaciones ¿Eh? Y te voy a agarrar Y ya no es como antes ¿No? De que comprabas Y vendías facturas ¿No? Ya no es así Y Y cuando ves Con un mundo más competitivo Que en los ochentas Por ejemplo Aquí en Ciudad Juárez Ciudad Juárez Este Si tú venías Con una onda De querer hacer algo Pues no había nada Y no tenías competencia Y si eras muy bueno Y si tenías servicio Y si tenías las ideas Pues lo hacías Y si le vendías A la maquiladora Que andaba buscando proveeduría Si querías venderles escobas Le vendías como tú quisieras Al tiempo que quieras Y te pagaban en 20 días O en 10 días O a la semana Ahorita te pagan A 180 días Y bien te va Y si le vendes A la maquila Si le vendes A otro cuate Pues más vale Que tengas un contrato Compadre Porque la gente Va a buscar a todos tiros De ver cómo no te paga Estoy generalizando Están viendo también Sacar tus intereses O sea El empresario No es como el de antes Y tan es así ahorita Que las cámaras empresariales Tienen que pasar Por una refundación Deben de entender Los líderes empresariales Los que están Enfrente de una cámara O de una asociación Que aglomera empresarios Que los retos son otros Que tienen que hacer proyectos Para su gente Que no le puedes decir Oye Manuel Afílate O si se va a afiliar Porque es tu cuate Pero qué le vas a dar Qué beneficios hay Cómo los vas a enganchar Ya no hay No existe Que diga Canaco Que diga esto Coparmex Que tenga tres mil asociados No es cierto Es mentira Es una falacia Es algo bien importante Que tiene que hacer La cámara empresarial Tiene que incidir En política Sí Política empresarial Si tú quieres Tiene que hacer proyectos Para su gente Para sus agremiados Tiene que defenderlos Tiene que conectarlos Tiene que capacitarlos Es otra cosa Muy diferente A lo que hemos vivido En los últimos Este Treinta años Eso que se les quede De la Sí Tenemos que agarrar fuerza Sí Pero por lo mismo Porque no Su chamba Han existido Esos mentados Clusters Y asociaciones De quién sabe Asociaciones de tortilleros Asociaciones de panaderos Asociaciones de contadores Está bien Que son cosas diferentes Sí Pero Esa era la función De las cámaras Empresariales Claro Como bien lo dices Como bien lo dices Bueno La ciudad ha pasado Por diferentes etapas Económicas Claro que la actual Ya tiene un Mucho más largo periodo Que tiene que ver Con el dominio De la actividad industrial Muy en particular De la industria Manquiladora Exportación Aunque Cuando conocemos Un poco De la historia De esta ciudad Pues sabemos Que no siempre fue así Ha habido otro tipo De giros De sectores Que son los que han inyectado Pues este Recursos a la ciudad Recuerdo yo Cuando Leía Por ahí Un plan De desarrollo urbano De aproximadamente De 1949 Aproximadamente Que fue el primer plan De desarrollo urbano De la ciudad Que se crea Si mal no recuerdo Con el presidente Mascareñas Este Había una gráfica Sobre Nivel de Bueno Empleo por sectores Y pues era una gráfica Esas como Bueno pues apenas Se hacían las gráficas Ahí no Como Como que de pinos O picos O conos Al revés Y luego arriba Había un cono Pero que superaba Todos Y tal vez necesitaba Hasta otra página Pegada arriba Porque toda ciudad Más allá El El cono Y cuando veía uno El sector Pues de que ese sector De generación de empleo Decía Y no te lo miento Así tal cual Turismo Masculino No familiar Nocturno Ese era Y está documentado Porque es un plan De desarrollo urbano Entonces Pero ahora Que es la maquiladora La Este Bueno Que ha sido La fuente de crecimiento De esta ciudad Vemos Vemos Yo veo Dos o tres cosas Que a ver Que te pedía Que nos comentes Una de ellas Que por primera vez En mucho tiempo Hay como más consenso Incluso de los grupos Empresariales Que antes Como que hacían Defensas a ultranza De la maquiladora Y ahora Evidentemente Y creo que eso es racional Sin decir Que Que tiene que desaparecer Ni nada O sea No nos vamos a hacer radicalismo Si dicen Tenemos que transformar esto Tenemos que tener Un nuevo modelo Un modelo distinto Creo que hay más consenso En eso Por otra parte En ese sentido Ya vemos Que este modelo Que en algún momento Yo mismo Lo he denominado así El modelo De salario mínimo Tenemos un modelo De salario mínimo De crecimiento De salario mínimo Que no nos permite Tener mercados internos Consolidados Este Robustos De todos modos El recurso Que entra a la maquiladora Que no es poco Aunque En términos per cápita Es muy poco Pero que no es poco Y ya en el volumen No se multiplica Sale muy rápido De la ciudad Y aquí no es un tema Del sector industrial Es un tema De los otros sectores El de comercial Y servicios Se va muy rápido El recurso Que entra por maquiladora Y la ciudad Ni acumula Ni crece Ese es un tema Que Ha sido Ya más revisado Así La pregunta es O en su caso Los comentarios Que nos gustaría escuchar Es Bueno ¿Cómo ves esto? Es decir ¿Qué piensan De este modelo Y cómo Integrar a otros sectores También al sector Industrial y mercador Para que haya Una mayor capacidad De retención Y de acumulación De riqueza En Juárez Sí Bien lo dices Y muy acertado Luis Enrique Este El comercio Y el servicio Que hay O sea Es para la maquiladora O sea Es para la gente Que trabaja ahí O le da servicio A esa gente Que trabaja ahí La riqueza No se queda aquí La riqueza Se va a los corporativos En Asia En Europa O en Estados Unidos O de donde vengan Yo lo he planteado Últimamente Y ahorita Por esta Por estos tiempos En que va a entrar Un nuevo gobierno En el que debe haber Un plan de desarrollo Regional Y en donde La industria Maquiladora Se tiene que subir A participar De otra manera ¿A qué me refiero? Han hecho Un excelente trabajo En responsabilidad social Han hecho Un excelente trabajo En capacitar A su gente En llevar A su gente De un nivel Básico Operador Hasta llevarlo A un puesto Gerencial De darles Clases De diferentes Idiomas De diferentes Cursos Etcétera Lean Manufacturing Six Belt Lo que tú quieras Y han hecho Un excelente trabajo Han salido A las calles A pintar calles A ayudar Escuelas A donar cosas Sí Pero ahorita Lo que nos Necesitamos Como ciudad Es que se suban Se suban A participar En otro Tipo de cosas ¿En qué me refiero? En desarrollar Otro tipo De economía Porque Yo lo he visto Vamos a medir A Ciudad Juárez Quitando Su competitividad Quitando La maquiladora ¿Qué queda? Es lo que dices tú Pero pues realmente Es una economía Pues Vamos a llamarla De alguna manera A lo mejor No es la correcta Muy básica O muy pobre O muy esencial Que realmente No le puedes No puedes quitar Ese modelo Como dices tú De salario mínimo La única manera Es Y no lo que No lo digo yo Es por lo que he visto En otros países Como China Asiático Porque me ha pasado En este tiempo Que he venido Trabajando en la industria Es que Tienen que subirse Un programa De ley de proveeduría ¿En qué consiste? En que Ok No le vas O sea Tú Empresa Fulana de tal BRP Bosch Llámese Como quieras llamarle Si tú Desarrollas Proveeduría No que compres Proveeduría No que compres Porque no hay Si tú Desarrollas Tal porcentaje De proveeduría Medido en esto En esto En esto Te damos Ciertos incentivos Fiscales Para esto Hablando con la industria Yo le preguntaba ¿Cuánto pagas Impuestos sobre nómina? O sea Impuestos estatales Al mes No bajaban De tres millones De pesos Ok Bueno Si yo le digo Gobierno Ya no vas a pagar Tres millones Vas a pagar uno Pero esos dos millones Van a ir A compra De maquinaria A compra De A compra De De gente De capacitación Etcétera Para desarrollar Esto que estás Trayendo De allá De Asia Bueno Así crecieron Esos países O sea Y hay muchos así Si no desarrollas Ese tipo De economía Y sigues Apostándole A un modelo Maquilador Pues yo creo Que estás Que no hay Mucho futuro Hay ideas Visionarias Como este gobierno Que lo hizo Que la mente La mente Factura Donde crearon Este cita Crearon este cita Que está bien A lo mejor Una idea muy visionaria Pero ¿A quién Le vas a dar servicio? ¿Cómo lo vas a mantener? O sea ¿Para quién Va dirigido? Yo he ido a varias maquilas Y ¿Sabes de lo que es el cita? No sé ¿Lo necesitas? Pues yo aquí tengo Mi Este Mi centro De inteligencia O mi centro De data O mi centro De investigación ¿A quién va dirigido? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que necesitan? No Necesitamos forzar El desarrollo De proveeduría De todo tipo De procesos productivos Que están trayendo De insumos directos De componentes Directos Que se estén Comprando aquí Para que de ahí Con esa Expertiz Empiece a haber Ya otro tipo De industria Local Que realmente Pueda competir De otra manera Pero si no Forzas de esa manera Las cosas Pues aquí Nos vamos a seguir Con lo mismo Inventando Cuestiones visionarias Siguiéndole Metiendo dinero A algo Que no sabemos Si va a dar Pero lo que Lo que ya está Es eso Eso es como Yo lo veo Como industria Y es lo que Necesita Y cuando tú Hablas con la industria Hace dos semanas La semana pasada Hace dos semanas Nos juntamos Con 50 Maquiladoras Y los invitamos A esta Sensibilización Que le estamos Platicando Y están puestos Para hacer Oye Te bajamos Los impuestos Estatales Con el impuesto Sobrenómina Con los prediales Con los impuestos Vehiculares ¿Cuántos Esa bolsa? ¿Verdad? Ahora no los vas a dejar Tú de percibir Gobierno Se los vas a trasladar A estos empresarios Locales Pymes Si lo quieres llamar De esa manera Y van a empezar A generar Otra economía Y van a empezar A generar Otro ambiente De trabajo Y a la mejor A esa gente Más capacitada Que te costó Y eso Vas a poder pagarle Un poquito más De dinero Y vamos a empezar A cambiar Ese modelo De salario mínimo Y empezar A que lleguen Otro tipo De inversiones Este Otro tipo De hoteles Otro tipo De franquicias Restauranteras Etcétera Y que haya Otro tipo De crecimiento En la frontera Pero si no Los incluimos A ellos De otra manera Luis Enrique Y Emanuel Yo pienso Que vamos A seguir Metidos En ese tipo De modelo De salario mínimo Ese tipo De ciudad De media Para abajo De baja O como lo quieras llamar Y no va a ser Atractiva Y no va a ser atractiva Para ninguno Ok Oye Nos están mandando A corte Rápidamente Tor Vamos a corte Y regresamos En un minuto ¿No? Sí Claro Claro Listo Oye Pues Tienes razón En eso Pero ahora Que estás hablando Tor En esa cuestión A ver Luis Tú que estás ahí Que eres bueno Con los números Especialmente Cuando te conviene Luis ¿Se podría hacer Un efecto multiplicador De esta manera? O sea Es decir Un modelo Una propuesta Al gobierno Donde decir ¿Sabes qué? Si le exentas A los más grandes impuestos En un porcentaje Y se lo das A las pequeñas Para que generen empresa Tú puedes cobrarle A las empresas Ese impuesto De los nuevos empleos Que están generando Debería ser Un efecto multiplicador ¿No Luis? Al final ¿Cómo ocurre en la economía? Bueno Sí Lo que ocurre Es que precisamente En este momento Como yo le comentaba No solo es El hecho De que se vayan Obviamente Una serie De ganancias Y De beneficios A las filiales A las centrales En este caso Sino que también Ya el recurso Que entra a Juárez A través de salarios Que es el principal recurso A través de la maquilar No se queda tampoco Se va muy rápido Porque no tenemos Un sector Comercial Ni de servicios Que sea capaz De retener Sí 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 voy con esto Entonces El efecto multiplicador De la maquiladora De hecho En los estudios Que hemos hecho Sobre esto En la frontera En lo general En las ciudades fronterizas De México Son de los más bajos Pero Por ejemplo Ahorita No hay definición De para cuándo Abran las aduanas Digo las fronteras Estaba viendo que Que ya dijo Ebrard No pero para nosotros A pesar de que Parece que esté mal Nos ha beneficiado A eso es a lo que me refiero Se sigue fortaleciendo El mercado interno Exacto Porque si no Se va a ir muy rápido Otra vez Pero ¿Cuál mercado interno? Regresamos El poco El poco que podría haber Exacto Tienes razón ¿Cuál mercado interno? Claro Es que Es que estábamos hablando De dos Ahorita Ya que regresamos De precisamente Uno de los problemas Que es también El mercado interno Porque como bien dijo Thor Si la empresa Al final Compra fuera Y vende fuera ¿De qué mercado interno Estamos hablando? ¿No? O sea A nivel industrial Oye Thor Todo lo que estuviste comentando En el segmento anterior Es muy Muy importante Muy interesante La cuestión es que Mira La maquiladora En Juárez En México En la frontera norte de México Tiene 50 años Creo que ya es Demasiado tiempo Como para que De manera continua Se esté hablando De que no tenemos Los resultados esperados Que no tiene que ver Con el empleo Sino que tiene que ver Con este efecto difusor Este efecto multiplicador Este efecto de transformación Con el que inicia En las economías regionales Y bueno Tenemos el ejemplo Obviamente Que siempre se pone De países del Del sudeste asiático Que además tuvieron Sus fracasos Es decir También aprendieron Pero rápidamente Se repusieron Y crearon una política Tanto industrial Política de innovación Muy interesantes La pregunta que te hago es Va en dos sentidos Una ¿Por qué llegamos tan tarde? ¿Por qué el sector empresarial Tuvo que llegar tan tarde A reconocer esto? Bueno, sí entendemos Que de alguna forma Aparte de los grupos empresariales Que eran más rentistas Más terratenientes Más pasivos En ese sentido Pero ¿Por qué llegamos tan tarde? ¿Por qué llegamos tan tarde a reconocerlo? Y segundo Desde los ochenta Se han intentado Crear políticas De Para fomentar El consumo de insumos internos Cuando Lo que no reconocimos En su momento Es que la maquiladora Crea un túnel O sea Llega a una En este caso A Ciudad Juárez Por ejemplo Y no es que difunda rápido Sus beneficios Sino crea un túnel Porque ya trae Vamos a decir Sus proveedores Ya trae Bueno Todos sus protocolos De Desarrollo tecnológico Todo lo trae ya Entonces es un poco difícil Y desde los ochenta Me he dado cuenta Porque incluso yo En los noventa Participé en varios En varios grupos De este tipo Y tú bien lo mencionas Cuando se quería crear Un cluster acá Un cluster de allá De todo Este Siempre como que queremos Que resulten cosas distintas Haciendo lo mismo Es decir La política Tiende a ser La misma Y ahorita tú nos estás dando Incluso posibilidades De que algo sea diferente ¿Por qué llegamos tan tarde a eso? ¿Y por qué Por ejemplo a ti Que estás en Como representante De un grupo De un organismo ¿Por qué no los escuchan Tan fácilmente? Híjole Has dado en el clavo ahí Y quisiera Y quisiera saberlo Luis Enrique Mira Bien lo dices tú Los intereses O los empresarios O Han estado Enfocados En otro tipo De 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 cosas Sus intereses Personales O sus negocios Así Pero realmente Si queremos llegar A hacer otro tipo De cosas Tenemos que cambiar No podemos seguir Haciendo lo mismo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Porque si Habiendo tantos Gente que Que ha estado Metido en esto Durante Durante tanto Durante tanto Tiempo 50 años O más Con un modelo Maquilador Que han venido Mucha gente de fuera Lo han copiado Lo han Este Llevado A sus regiones Y han sido muy exitosos Y tan eso así Que han crecido Mucho la economía Y no lo entiendo Porque aquí ha pasado Eso O sea No entiendo Yo lo veo Desde el punto de vista Porque yo he crecido En esto Ahorita El trabajo Que quiero hacer Es en ese sentido En el poco tiempo Que tengo En la cámara En la canacintra Si es algo Que quiero empujar Y si lo puedo hacer Pues bien Si no lo puedo Pues a lo mejor Dejar las bases O dejar algo asentado A raíz de eso Pero no entiendo Todavía No me pregunto Eso del por qué Del por qué No se ha podido hacer Nada Nada al respecto Y por qué Desde el punto de vista De políticas Realmente Han estado inventando Cosas y cosas Les digo No es que no esté mal No es que esté mal O sea Pero siento que no ha sido Eficiente Esos programas De financiamiento Llámese Fidiapetch Llámese Esto Llámese el otro Oye No O sea A un industrial Pues no le sirven Cien mil Doscientos mil Quinientos mil Pesos Un industrial Trae otro tipo De necesidades Tienes que estar Volteando la canica Y buscar otro tipo De cosas Es por eso que te digo Métele una ley De proveeduría Etiquétale un presupuesto A eso Haz contratos Realmente Gobierno Ahí está la lana Ahí está Empresa tractora Y aquí está el proveedor Así Y la cuestión De proveedor Es desarrollar eso Y también Hacer crecer La cadenita Atrás de ti A los más chicos Que vienen empujando Entonces Te digo Lo diste en el clavo Luis Enrique He visto Hay un Este Un estudio A lo mejor Me dirás que estoy mal Pero me gustó mucho Un estudio Que hiciste Del Por qué Juárez No crece Algo así Le llamabas Así Los límites Del crecimiento Eso me encantó Digo Ah cabrón Espérate O sea Cómo lo está viendo Luis Enrique Perdón por la palabra Ahí se me salió Lo que es que se me hace Muy muy interesante O sea Tú desde tu punto de vista De tu trabajo Has hecho O sea Lo ves así Yo lo veo Vas con otro Con otra gente Y lo ves de otra manera Así Pero es algo Que tenemos que trabajar En conjunto Y sí Otra vez te digo Pues no entiendo Por qué es tan tarde ¿No? Porque nadie lo quiere ver Por qué siguen con lo mismo Y por qué siguen planeando cosas Cuando realmente no consultan A los que deben de consultar Y no lo digo que me consulten a mí No Sino los que han estado Los que tienen la mayor empleabilidad En la ciudad Y los que han marcado realmente O sostenido La economía en la ciudad El año pasado En tiempos de pandemia Todavía ahorita Los que sostuvieron la ciudad Económicamente Pues fue la maquiladora Así de sencillo Así de sencillo Los demás O sea De verdad Son unos héroes Los que estuvieron ahí Los comercios Que estuvieron que apechugar Pero Pero muy Muy complicado Muy complicado Y por qué Lo siguen haciendo De esa manera ¿No? Claro Oye Y al final ¿Dónde leíste el estudio De Luis Enrique? Ya me Lo vi en una presentación Algo lo presentó Y me dije Órale Me gustó mucho El enfoque Que le estabas dando Que ya fue hace tiempo De eso Pero lo traigo aquí En la mente Y es algo Que hay que Que pienso Que hay que retomar Pero Pero viendo El problema Teca de Juárez Un problema De Juárez De hace 30 años Parece que es vigente Todavía ¿No? Por lo que te digo Es lo mismo O sea ¿Por dónde le damos? Y por qué es el momento Ahorita oportuno De los nuevos gobernantes Hacerles ver Lo que te decía Ahorita Emanuel De que Tengan una vocación De servicio Sean más humildes Volteen a ver A la gente así Y no los volteen A ver para abajo Se sienten intocables O sea Cada vez que entra Un gobernante No hombre Ya Espérate Parece que le estás Blando al rey O sea Espérate O sea No es así Bueno A mí me ha tocado Convivir Con Precisamente Por mi trabajo Y Con Con varios políticos Y yo sí tengo Una opinión De que La gran mayoría De ellos Siempre te llega Cuando llega A preguntarte algo Y ya De todos modos Él dice Que ya lo sabe O sea Finalmente Lo hace Por Compromiso Ya lo saben Todo Ya tienen Todas las respuestas Y Bueno Esa es mi opinión Cuando yo Yo trato armado Y nada más Por cortesía Oye Qué opinión Pero ya lo saben Todo Yo digo Que es un trabajo En conjunto Los mismos Ciudadanos Nosotros Tenemos que participar Más Exigirle A los diputados Exigirle A los gobernantes Buscar esos mecanismos De cómo participar Y los mismos Empresarios Voy a decir una palabra A lo mejor Que está prohibida Pero no que se estén Empinando ahí Siempre Que por Por un interés Personal ¿Me entiendes? Eso es muy Muy importante ¿No? Claro Entonces Bueno Lo que La ciudad Le hace falta Muchas cosas Creo que Precisamente Ese Divorcio Que ha habido Entre No solo En el sector Empresarial Y gobierno Sino también Incluso Con instituciones El área De conocimiento Con ONGs Y ahora Lo que le llaman La quíntuple hélice ¿No? Lo que es Todos aquellos Que tienen que ver Con la sostenibilidad Y el medio ambiente Yo creo Que esos divorcios Han sido muy dañinos Para la ciudad De tal forma Que Obvio Estamos en En un momento En que Si lo hubiéramos En retrospectiva Nadie en los ochenta Hubiera pensado Que estaríamos así Es decir Y lo que quiero decir Con esto Es que no tenemos Una visión De los próximos No sé Veinte Treinta años Y vamos hacia ella No hay como Pactos de estado No hay como Decir Una mesa De coordinación De cooperación En torno A esa visión Sino Sino que Estamos En las lógicas De cada trienio En las lógicas De la política Y no todo es eso Sino también De alguna forma Como lo Se ha expresado aquí Con También con Cierta Si no Inmadurez Es Como incapacidad De los grupos Empresariales Por Llevar a Por Llevar a cabo Proyectos De largo plazo Para la ciudad Sí Así es O sea Son Son Este Proyectos Mucha parros Muy cortos Luis Enrique Y también Que Que los políticos No toman No hay una visión A largo plazo Y Y bueno Lo que se dejó Inconcluso O el trabajo Que se vino Llevando El siguiente gobernante Que lo siga Llevando Que rescate Lo bueno Y lo malo A lo mejor Pues que lo deje Pero que si haya Un estudio Un análisis Muy preciso Y que realmente No sean cuestiones Políticas O egos Aquí lo podemos ver Con la infraestructura Que ahorita llamaba Que hablábamos Un este Un hospital a medias Que ha costado mucho Un este Centro cultural Paso del norte Que tú sabes Que se dejó Inconcluso Por muchos años Y después se rescató Ahora vemos Lo de las obras Etcétera O sea No hay una visión Un Un amor Por la región Un amor Por hacer las cosas bien Por dejar las cosas bien Puestas sobre la mesa Y dejar un proyecto Este Bien A largo plazo Sino que son Intereses políticos Empresariales De ciertos grupos Que al momento De llegar al poder Pues tienen muchos compromisos Y ven la manera De llevar Ahora sí Que los proyectos Para donde ellos decidan Y lo que ya se empezó Lo que ya estuvo Pues no le dan continuidad Sí, ahí se nos termina Oye Se nos está cortando el tiempo Tor La verdad es que el tema Da para mucho Y como todos los años Hemos tenido en la ciudad Pero tenemos que despedirnos Te agradecemos muchísimo La verdad el espacio Y el tiempo Porque es muy valioso Para nosotros Tus opiniones Luis También a ti Te agradezco Que te hayas podido Reconectar Luis Oye ¿Y qué te parece Si Volvemos a retomar Este tema En próximos programas Porque la verdad es que Sí hay muchas cosas Todavía que Se quedarían pendientes ¿No? Sí, claro Claro Muy amable Y gusto en saludarlos Otra vez Luis Enrique Manuel Alejandro Gracias por invitarme Y cuando ustedes gusten Pues nos ponemos de acuerdo Y aquí estoy con ustedes Participando Gracias por el espacio Te lo agradecemos Muchísimas gracias Muchas gracias Tenemos que haber más Que despedirnos Y recordarles que mañana En este mismo horario Alejandro Sandoval Aquí en Solo Negocios Listo Agradecemos su atención Nos escuchamos de lunes a viernes De 4 a 5 pm A través de Radio Mexicana 1300 AM Contáctenos Correo electrónico Correo Arroba Solonegocios.mx Página de internet www.solonegocios.mx Facebook www.facebook.com Diagonal Solonegocios.mx Twitter Arroba Solonegocios Y recuerde No es nada personal Son Solo Negocios Yo lo siento No es nada personal No, no es nada Loch